Bueno, voy a partir de un principio un poco radical y no soy determinista pero es más un plan provocador que asume que la única forma de humanidades y si quieren de humanismo que va a haber en el siglo XXI va a ser digital. ¿Qué son entonces las humanidades digitales? Pues nada más que el resultado de la evolución de una serie de prácticas humanísticas en un entorno social y económico digital. Este es uno de los mitos que hay que destruir. El humanismo y las humanidades no han sido siempre lo mismo. Las humanidades tienen historia como todo. Retomo la frase clave del sueño del humanismo que es el humanismo deja de tener sentido cuando no es capaz de invadir las otras disciplinas. Y las otras disciplinas se invaden hoy tecnológicamente, digitalmente. Soy Juan Luis Suárez del Laboratorio Cultureplex de Western University en Canadá. En este curso vamos a examinar el perfil del humanista del siglo XXI. Propondremos modelos específicos de integración del saber tradicional con los métodos aportados por la revolución digital y vamos a practicar activamente el humanismo digital por medio de una serie de actividades que conjugan reflexión y producción con tecnologías específicas. El estudiante aprenderá los orígenes históricos del humanismo y las causas que hicieron de este movimiento un pilar de la cultura moderna en Occidente. Proyectará los posibles elementos teóricos y prácticos que guían el desarrollo de las humanidades digitales y se va a familiarizar también con las herramientas básicas para la gestión y elaboración de proyectos en humanidades digitales. A todos, bienvenidos al humanista digital.